¡Yep! ¡Hola! Hoy tengo visita a Alimenta. Me toca ir a ver qué tal lo llevo con la dieta. Como no puede ser de otra manera, he cogido la bici y me he ido para allá. Me puse un día en la bici. Voy todo el día a todas partes con la bici. La verdad es que tengo mucha suerte porque al final me esperan en todas partes con el hueco para la bici. Deben pensar, mira, ya he llegado la broca de la bici y esta todavía llega con la bici. Bueno, no me enrollo más porque siempre me voy de tema. Entonces, Anabel, Alimenta. Es la que me ha enseñado a alimentarme. Es la que me ha enseñado cómo comer. Es la que me ha enseñado muchísimas cosas sobre alimentación. En realidad todos pensamos que cuando vamos a un dietista se trata de adelgazar o contar calorías. Pero no se trata de eso. En este caso lo que estamos buscando o lo que miramos es una alimentación adecuada para poder estar a tope, para entrenar y para las competiciones que nos proponemos. Saluda, saluda. Explícales un poquito qué es lo que haces conmigo. Bueno, yo soy Anabel, soy la dietista de Amarse, que bueno, tiene un tipazo que no necesita dietista. Hombre, hombre, no nos pasemos. Ni tan, ni tan. Pero mira, una cosa, me ha ido muy bien que digas esto porque antes cuando venía por el camino explicaba una cosa. Y es que el concepto dietista lo tenemos asimilado a hacer dieta, estar estupenda en cuanto físicamente, a contar calorías. No. Pero aquí hacemos muchísimo más que esto, ¿no? Exacto. Contigo intentamos mirar un poco también el rendimiento, mejorar un poco todo, saber lo que tienes que comer antes, durante, después, un poquito todo. Me controla todo. Me dice, a ver, ¿cuánto has entrenado hoy? Entonces se lo tengo que explicar. He entrenado esto. Entonces me dice, ah, ¿y qué has comido? Ah, pues lo has hecho mal. Mierda, digo, ya la hemos vuelto a liar. Y entonces ella pues me dice, según los entrenos que tengo todos los días, ¿qué es lo que debo comer? ¿Cómo debo alimentarme? Yo llegué aquí, que comía fatal, no comía nada de hidratos, y ella poco a poco va a ir enseñando cómo comer. Cuando tenemos competición o entrenos largos, también me dice la importancia que tiene alimentarse e hidratarse durante la carrera. Y me explica cómo hacerlo. Ha llegado el momento báscula. Bueno, es una báscula de la impedancia, lo que va a hacer es medirle un poco el porcentaje de grasa, aparte del peso. También ya lo hemos hecho en algún antropometría algún día, pero para hacer un poquito más rápido utilizamos las básculas de la impedancia. Normalmente va desnuda. Sí, 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 pero no, oye, eso era muy porno, ¿eh? Era muy porno, hemos dicho, vamos a dejarlo para otro día. De momento vamos a hacerlo así vestida. Exacto, oye, si tienes que aguantar con esto. Y ya lo tenemos. 53, 800. Estoy muy contenta, ¿eh? Porque me dice que me ha adelgazado. Esto me va muy bien porque así corro más. Y luego también hemos bajado los niveles de grasa. De grasa, hemos bajado la grasa y el músculo nos ha subido un poquitito, así que está muy bien. Estoy a tope, estoy a punto, ¿eh? No lo vais a flipar. Y qué más, qué consejos me das ahora. A ver, ahora ya estamos a 50 días más o menos para el Ironman. Entonces, a mí me gustaría no aumentar peso, sino bajarlo, pero me decías que tenemos que cambiar un poco la alimentación. Subiremos un poco los carbohidratos antes para hacer un poco de sobrecarga. No vayas por los depósitos de energía a tope. Y sobre todo utilizaremos también la suplementación. Tenemos que practicar la suplementación, que ya lo hemos practicado en los entrenos. Sí, a mí eso me sale bien, me sale bien, estoy contenta. Es una crack, es una crack. Dentro de poco la sentamos de 10 y estamos 6. Madre mía, al final, de tanto ir a los sitios, vengo con Anabel y claro, me explica. Y aparte soy muy preguntona. ¿Y esto por qué? Y esto por eso que de mí ya deben estar hasta aquí arriba. Pero claro, voy aprendiendo, al final voy aprendiendo cosillas. Pero bueno, siempre nos hace falta, nos hace falta su ayuda, que son muchas cosas. Alimentación, entrenos, que si plantillas, que si no sé qué, que si la recuperación, que si los estiramientos. Entonces siempre va bien porque vienes aquí, aparte le explicas tu vida. Que a ella le gusta, a mí ya le gusta. A ella le gusta y aparte a veces si no le explicas mucho te pregunta porque luego ella va apuntando y así va viendo. Ah, ¿cómo te has hecho? ¿Dónde has ido? ¿Te has ido a cenar con los amigos? ¿Y qué ha cenado? Te nos va controlando por las redes y eso está bien, eso también es bonito porque se hacen lazos y aparte nos ayuda muchísimo. Bueno, Anabel, pues me voy de aquí muy contenta. Ahora me dices los deberes que tengo que hacer y luego yo cuando llegue a casa os lo cuento. Yep, hola, pues ya estoy en casa. Vamos a pasar a la cocina y vamos a poner un poco a la práctica lo que me ha dicho Anabel y lo que os quería contar. Para resumir, Anabel lo que me dice es que en todas las comidas tiene que haber de todo. Por un lado tiene que haber verduras, por el otro tiene que haber proteínas, que puede ser carne o pescado, y por el otro lado tiene que haber hidratos de carbono. Mi gran problema cuando fui a ver a Anabel es que yo realmente no tenía el hidrato de carbono integrado en mi dieta porque eso comía muchísima proteína pero no comía hidrato de carbono. El hidrato de carbono es nuestra gasolina, entonces hay que integrarlo, hay que buscar el hidrato de carbono más sano y que tenga menos grasas, eso también es verdad. Entonces, truquitos que os voy a explicar de cosas que hago yo que me funcionan muy bien. Como ya sabéis que soy una persona súper liada como la mayoría de vosotros, que no tenemos tiempo para nada, que tenemos que rascar tiempo de donde sea para poder entrenar, para el tema de cocinar es más de lo mismo. Entonces, cositas que a mí me funcionan muy bien. Esto que veis aquí, esto que veis aquí es escalivada. Escalivada, aparte que está muy muy buena, que es pimiento, berenjena, también se le puede poner cebolla y también le puedes añadir patata, es muy práctico porque lo pones en el horno, lo pones así tal cual, con la piel y todo, un poquito de aceite en el horno y se hace solo mientras estás cocinando otras cosas. El pimiento, aunque no lo parezca, es muy importante comerlo porque tiene muchísima vitamina C. Creo que tiene más vitamina C que una naranja, aunque no lo sepamos. Entonces va muy bien porque esto lo tienes preparado, solamente cuando se ha terminado lo tienes que pelar, lo puedes poner en un tupper como guarnición en un plato de carne o de pescado o luego también para añadir en ensaladas. Otra cosita, tortillas. Las tortillas, las tortillas también van muy bien. Coges todo tipo de verduras y las puedes poner en una tortilla. Ahí la creatividad de cada uno. Un truco que uso es, cuando hago tortillas de estas grandes, como la que habéis visto, lo que hago es ponerle un huevo, pero el resto pongo este tipo de claras que ya venden, que de alguna manera no son tan grasas, son más proteicas y nos evitamos un poquito de grasa. Otra cosita que tengo que me soluciona la vida. Son este tipo de ensaladas que ya vienen preparadas, limpias y cortadas. Si valoramos, a lo mejor son un poquito más caras que el resto, pero una vez las has limpiado y les has quitado toda la parte del tronco y tal, al final creo que más o menos son lo mismo. Lo bueno es que llegas a casa y simplemente tienes que añadir un poquito de ensalada, te la aliñas como a ti te gusta y es muy muy práctico. Otra cosa que también uso son este tipo de conservas, como pueden ser unos champiñones o como puede ser un atún, todo siempre que esté al natural, nunca en aceite. Entonces esto también me ayuda muchísimo porque de alguna manera me evito a tener que pelarlo, a tener que cocinarlo y esto me lo puedo poner también en ensaladas o como complemento o como plato principal. Entonces, primero de todo os quería aclarar una cosa, yo soy muy partidaria y muy fan y me encantaría de lo que es el producto de temporada y de ir a comprar todos los días. Me encantaría irme al mercado, comprar todo el producto, verlo, cocinarlo en casa, pero no tengo tiempo, es decir, milagros no puedo hacerlos y tengo que ser muy realista. Entonces, la manera que tengo para poder sobrevivir un poco y tener esta dieta equilibrada y buena es haciendo todo lo que os he explicado. Otra cosa que hago es intentar no comprar los productos que están prohibidos entre comillas y si los compro, me los guardo aquí en todo lo alto, como soy muy pequeñita y no llego, así cada vez que tengo que cogerlo, me tengo que estirar y me hace pensar de oye, ¿esto toca hoy o no toca? Otro tema que creo que es de interés para todos, tipos de dieta. Hoy en día estamos muy sensibilizados con qué comemos, somos lo que comemos y cómo deberíamos comer, ecológico, qué tipo de dieta, hay un montón de dietas y de tendencias. Yo, al menos lo que hago es intentar que todas las harinas sean integrales, todo el producto que puedo lo compro ecológico, pero ya os digo, llega un momento que la practicidad a veces me lleva a no hacerlo. No me quiero obsesionar mucho con la comida en este sentido y voy haciendo como puedo. Cuando tenga más tiempo, cuando tenga más tiempo para informarme, para ir a comprar y para todo, voy a intentar integrar pues que mi dieta todavía sea más sana. ¿Qué es muy importante? La hidratación. A mí como me cuesta hidratarme muchísimo y me cuesta mucho beber agua, lo que hago es que en el agua me pongo un poquito de limón, así tiene como más sabor, agua con limón, hace que la hidratación sea mejor. Otro truquito, mira, manera. Esto es la jata, esto a mí me funciona muy bien porque es una manera de hacer las carnes y los pescados y que toda la grasa caiga en la parte de abajo hasta que veáis. Es muy sabroso porque parece que hagas las cosas a la brasa y es también mucho más sano. Bueno chicos, de alimentación os podría estar hablando, hablando y contando mil historias, pero me haría muy, 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 muy largo todo este vídeo. Entonces, lo que vamos a hacer es, os voy a pedir que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo y todas las peticiones que queráis. Y podemos hablar más extensamente de la alimentación durante la carrera, cómo nos tenemos que suplementar, qué hidratos de carbono son los más adecuados, cómo calcular el índice de masa muscular, cómo saber qué ingesta tenéis que hacer según vuestro consumo basal y el consumo que ejercéis durante los entrenos. Bueno, hay mil historias. Entonces, si vosotros queréis, me dejáis las preguntas aquí abajo y si me lo pedís, junto con Anabel, haré un vídeo intentando informaros o intentando solucionar todas estas dudas o estas cuestiones que me hacéis. Bueno chicos, ya lo sabéis. A disfrutar que son dos días. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero un montón.